Intro a la San Juan Bailando 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 Vete para Michoacán Intro a la San Juan Bailando Sirve que ves el volcán Si tu vida es ser polilla Tú lo vas a comprobar Intro a la San Juan Bailando Y te vas a alivianar Varios pasos pa' delante Varios pasos pa' atrás Y esto no es que rezarás Cuando llegues al lugar Brim, 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 pam, 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 votaré y ganaré Por el pete y el verde también yo votaré Y cuando escuchen hablar de políticas Acuérdense del mariachi Y nosotros los del mariachi Le vamos al partido por la mitad Y un salgote a mi francita chulo Chiquillas y chiquillos Presten de su atención Primero las damas Y luego las damas Chiquillas y chiquillos